Hola, con vosotros de nuevo, Ila Basmati. Hoy os voy a hablar de Rembrandt. Rembrandt van Rien. Rien es porque su padre era molinero, un molinero muy acomodado, y su molino estaba a la orilla del Rhin. O sea, es como si me dicen a mí Rosa de Almería, porque nací aquí, en Almería. Es muy habitual eso también entre los judíos, por eso tenemos tantos apellidos de toponimias, Córdoba, Toledo, etc. ¿Tengo un pelo? Bueno, aquí sigo con la cara hinchada como todos los días. Espero que os guste, es muy interesante. Me ha salido un poquito largo, pero es que Rembrandt es como inabarcable. De verdad que... ¡Ay! Por fin. Rembrandt tiene aproximadamente unos 300 obras y unos 300 grabados, porque es un buenísimo grabador. Nuestro grabador español es Goya, como bien sabéis, ¿no? Pero bueno, Rembrandt inicia también... No es que inician estas cosas que existían de antes. Les pido unos traqueteos en ello a esto, que para qué... Bueno, ya sabéis, vamos a empezar. Ya sabéis que Rembrandt es contemporáneo de Velázquez, de Pusín, de Claudio de Lorena, de Andrea Sachi... Y tengo que mirar algunas veces porque no me acuerdo de todo. Y de Anton Van Dyck. Son herederos directos de una época en donde hay... Como si dijéramos... Bueno, a ver. Esa es sincronía-diacronía. Rembrandt nace y crece en una Holanda poderosísima. ¿Qué es una potencia? Una potencia que todos codician, ¿eh? Porque Francia la invade, los ingleses son una competencia... Son más poderosos por mar que ellos. Son muy buenos comerciantes los... Los holandeses, el norte es calvinista y el subcatólico. Bueno, lo que iba. Con esto es contemporáneo de toda esta gente. De Velázquez, de Pusín, de Anton Van Dyck, de Sachi y de Claudio de Lorena. Algo así porque no... Tengo que mirar la chuleta debajo. Entonces, el problema es que como... Él nace en una época donde está el naturalismo y el clasicismo que chocan, que son antitéticos, ¿no? Entonces, todas estas figuras de la pintura, todos estos pintores son excepcionales. Y todos se tienen como que reinventar su tiempo, su obra. Y Rembrandt es uno de los que se le reinventa. Pero no es fácil, es complicado porque ambos movimientos son muy, muy poderosos y muy interesantes. Y claro, indudablemente tienen, como diría yo, adherencias, por decirlo de alguna forma, del tiempo que viven, ¿no? Y entonces, él tiene como que pactar consigo mismo. Es que no sé cómo explicarlo con palabras. Ahora, sus cualidades para tener cuidado, no caer en determinadas cosas, en determinados movimientos, como he dicho, del naturalismo y el clasicismo que le proceden y que están viviendo en su época y que son a su vez antitéticos. Y los otros también tienen que hacerlo. Bueno, voy a seguir haciendo. Él nace en Leiden, que es una ciudad universitaria que hay entre La Haya y Ámsterdam. El hijo de un molinero. Es que, y su abuelo por parte de madre era panadero. Por eso resulta que era un molinero que le iban muy bien las cosas. El noveno hijo de 14 hermanos. Pero se cría con bastante holgura económica e incluso va a la universidad. Pero empieza... Él pinta muy bien desde pequeñito. Es un genio. Y entonces empieza a tener el gusanillo. Aunque acude a la universidad, empieza a tener el gusanillo de querer buscarse un taller, ser aprendiz, etc. Y bueno, él vive... Como los anteriores pintores viven, como si dijéramos, una época que está buscándose. Por eso le pasa a casi todos los jóvenes, ya sabéis, ¿no? Que siempre se están buscando. A mí cuando me dicen la mayoría de edad, a los 18. Pero sí se están buscando. Y a partir de 1620 es cuando se encuentra a sí mismo, por decirlo de alguna forma. El arte te ayuda mucho a encontrarte a ti mismo. Da igual, es como una especie de montaña que tienes que llegar a una cima. Da igual los rodeos que dé él. Simplemente esa búsqueda te ayuda a encontrarte. Es maravilloso. Bueno, lo que lo separa él de sus compañeros de profesión es que él es la primera vez, es el primer pintor que se enfrenta al mercado artístico puro y duro. Él ya veréis cómo es marchante, etc. O sea, Amsterdam, Holanda en estos tiempos, los Países Bajos, es un lugar muy, muy pujante, económicamente muy activo. Y ahí, a partir de que yo, les pasa como los españoles. Han tenido una tradición de artistas increíbles. Antes, durante y después de Rembrandt. O sea, que no es... Bueno, él es penúltimo hijo de una familia con muchísimos hijos. Y bueno, su padre es un molinero colvinista, etc. Aunque yo diré porque Rembrandt tiene ahí unos coletazos. Y le dan una formación, va a la Escuela Latina, le dan una formación intelectual muy enverada, totalmente anamola para la época, porque tiene unos padres, yo digo, que están bollantes. Y va a la Universidad de Lierden. Y empieza, al principio, pasa una temporada en un taller que no sé cómo se llama, Jakov van Swannelsburg. Es que los nombrecicos estos no los puedo memorizar ni queriendo. Pasa que ha estado un año en Italia, entonces le interesa muchísimo. Porque sabéis que Italia es la referencia de los pintores de esta época. De hecho, se hacen los Grand Prix en todo sitio y tal. Y después, completa un periodo de formación con Joris van Swann. Tengo que leerlo porque no lo sé. Shooting. Suena así como estos holandeses. A disparo, ¿no? Shooting. Shooting. En inglés. Y después, por último, el que más le influye es Pierre... Tengo que leer. Lastman. Es que tengo la cámara encima de la chuleta. Y con el huevo este de a ver, es true. Este es el que más le influye. Este es el que, digamos, por primera vez le enseña a Carballo. Le habla de Carballo. Pero bueno, así todo abre un taller a los 19 años. Y a los 26 años está pintando... No me acuerdo cómo se llama el cuadro este, que es la disección de unos cirujanos. Bueno, en 1724 es cuando tiene las primeras noticias de Carballo. Él tiene un coletazo de Carballo, como todos los de su época. Indudablemente, Carballo es excepcional simplemente. Pero bueno, Rembrandt es Rembrandt. O sea, todo el mundo tiene formación, pero todo el mundo supera determinadas cosas. Bueno, él se busca como un compañerillo con el que tiene... El Sigel Liebens, ¿no? Con el que abren un taller común que se llama... Tengo que verlo... Jan Liebens, en 1607. Y bueno, que ha conocido en el... Quiero mencionar los nombres holandeses, son muy complicados. Son como los nombres alemanes. En el taller de Laszman. Este que le ha hablado de Carballo. Entre ambos existe buena química. Me ahogo. Me aufegue. Como dicen los catalanes. Entre ambos existe muy buena química. Porque tras su lustro de colaboración, hay personajes que los visitan. Como por ejemplo, el coleccionista Constantín Huygens. Que lo pone en contacto con... Que visitan su taller en 1628. Él es un jovencísimo, ¿eh? Y lo pone en contacto con, digamos, la élite. La high society de la época. Que le hace muchos encargos. Sobre todo, ¿cómo diría yo? Cuadros de grupo. Él toca, toca todo. Los bodegones, los retratos. Los burgueses con... ¿Cómo diría yo? Con las profesiones, ¿no? Los mismos cirujanos. Yo qué sé. Bueno, aunque genera una obra abundante y regular durante estos primeros años. No hay duda de que su asalto a Asterdán es entre 1631 y 1632. Ya está en la capital. Él se va a hacer rico en poquísimo tiempo. Y se va a arruinar también en poquísimo tiempo. Ya lo veréis. Porque él llega de una vida que es una tragedia, vamos, de Sófocles, por lo menos. Él tiene un éxito alucinante. ¿Sabéis lo que pasa? Todas las personas que están sometidas al foco público, por decirlo de alguna forma, que se dice mucho esa metáfora últimamente, pues lo mismo están hoy de moda, que todo el mundo los quiere tener cenando cerca de ellos. Pero, en fin, que son denostados. O sea, lo mismo, el triunfo es alucinante, que de pronto los tiran a la papelera sin tener una causa. Pero bueno, así son las modas y así dejan de ser las modas también. Bueno, él es una persona, es un artista muy ambicioso. Pero no solamente es ambicioso de hacer dinero, sino ambicioso también profesionalmente de superar a los maestros que le han precedido como Rubens, que es el que toma de referencia. Y entonces, ahora mismo, Amsterdam, que dicen ellos, Amsterdam es una ciudad importante, con muchísimo, muy burbujeante, como he dicho. Y entonces, él desarrolla todas las modalidades de género individuales, grupales, toda la vida y por haber. Y bueno, él hace en 1630 infinidad de retratos que algunos que tienen muchísimas novedades compositivas, sobre todo, utilizan, estamos en el barroco. Una composición en diáoral muchas veces, pero era muy original componiendo. Bueno, la lección de anatomía de 1632 del doctor Nicolás Tulp, que no me se la pido, lo hace cuando tiene 26 años, y se hacía con un condenado a muerte, que se había muerto el mismo día, que se había atracado a mano armada. Y entonces, despertaba mucho, dentro de la sociedad de la capital, despertaba mucha expectación, porque él daba solamente esa clase al año, que lo vi diseccionaba, y entonces podía ir de público. Iba casi siempre estudiante de medicina, o iban otros cirujanos, pero bueno, levantaba mucha expectación, muchas veces iban simplemente particulares, porque se hacía en un aula de medicina, un aula magna. Bueno, a él le llueven los encargos, es una obra maravillosa, ya os he dicho, la composición en diagonal, muy del barroco, pero sus composiciones son muy originales, porque la ronda de noche, que en realidad no es de noche, porque es de día, también tiene una composición muy original. Bueno, le lleven, ahora os hablaré de Betsabe, los encargos rápidos, se hace muy rico y famoso, su carrera es trepidante, yo qué sé, en junio de 1634 se casa con Saskia, porque él en Amsterdam ha estado hospedado en casa de un señor que es marchante de arte, él después está una temporada de marchante, y algunas veces puja por su propia obra, y tiene una colección de arte, lo que pasa es que después se la subastan, porque es un manirroto. Bueno, allí conoce a Saskia, que es su mujer, que Saskia se había quedado huérfana, pero su padre era burgomaestre, era un abogado, digamos de clase media-alta. Y entonces, en la casa donde se hospeda es el tío o el primo o algo así, Saskia la visita con frecuencia y él se enamora de ella, que es prima del marchante. Es que estoy viendo la chuleta, que la tengo que ver así de lado. Y entonces, pero no, él se casa totalmente por amor, ¿eh? Y bueno, y de hecho cuando muere se queda hecho polvo. Y además es la época en la que más dinero gana, le da muchísima estabilidad, felicidad. Y bueno, él se va a vivir a un barrio judío. Y allí, porque los holandeses con los judíos se llevan muy bien, no han tenido nunca ningún problema. Y entonces lo que aprovecha es que como hace muchos cuadros del Antiguo Testamento, pues coge a muchísimos judíos, los coge de extras para que trabajen en su obra. Bueno, él, ¿qué puedo deciros? Que lo mismo que gana muchísimo dinero, lo gasta. Él llega a unos niveles de venta y de fama que la gente de su edad y de su época no hubieran podido soñar ni en toda su vida. Y él compra muchísimos objetos, como por ejemplo, después cuando se los subastan hacen un inventario, ¿no? Y me llama la atención, ¿no? Porque como ya no era una potencia marítima los holandeses, pues por ejemplo tenía el traje de un samurái, la espada de un samurái, unas cosas. Tenía también primitivos flamencos, primitivos alemanes, en fin, tenía muchísimos objetos exóticos. Era un coleccionista de arte que para qué no le daba importancia al dinero, cosa que hacen la mayoría de los artistas. En fin, cuando lo ves te lo gastas y después lo dejas de ver, con lo cual... Bueno, bueno, pero poco a poco le empiezan a ocurrir desgracias. Primero se le mueren tres hijos, todos los hijos. Y cuando le sobrevive el último, que es Titus, su mujer muere. Muere posiblemente de tuberculosis. Su otra la sasquia, que la pinta además cuando está en el lecho de muerte. Entonces coge una ama de llaves para Titus y se enrolla con el ama de llaves cuando la otra está en el lecho de muerte. Mucho la quería, pero bueno, yo qué sé. Y bueno, de todas formas, para él, él se deprime mucho cuando muere. Está con la ama de llaves esta que está enrolladillo y después contrata a unas chicas de servicio para la casa para que la limpie, jovencísima, y se enamora de ella. Y entonces echa la ama de servicio porque se ha dado cuenta que ha cogido todas las joyas de su mujer y la ha empeñado. Y entonces la otra lo denuncia diciendo que le había hecho promesa de matrimonio, que mentira, no le había hecho promesa de matrimonio, pero bueno, tiene que indemnizarla. Y bueno, con esta chica de servicio no se llega a casarse una hija que se llama Cornelia, como su madre, y se escribe como hija legítima, por decirlo de alguna forma, cuando la bautizan. Y no sé, esta chica es una niña buena, muy jovencita, cuando ya él se ha quedado vivo con 36 años, y ella es una chica de 16 años, 17 nomás, pero es buenísima con él y le da mucha estabilidad emocional. Y no se casa con ella, él lo explica, porque si no su hijo Titus, que tenía una herencia rica, hubiera perdido esa herencia, al caso de que no se casa. Y bueno, el caso es que deja de estar de moda, y entra en bancarrote y tiene que subastarle todos sus bienes, se convierte en insolvente, y entonces amandona su lujosa mansión, la cual vivía y era de su propiedad, y tiene que irse a vivir alquilado a un apartamento más modesto. Ya os digo que al final de su vida es un mendigo que va por la calle y pide comida, y se tiene que ir a un barrio pobre, pero ya estamos por la segunda parte, estamos en un proceso de degradación. Pero, os voy a decir una cosa, él es un artista ambiciosísimo, entonces deja de hacer cuadros para burgueses, para hacer cuadros los que él quiere, y suele empobrece muchísimo, y es un loco, ¿eh? Y la verdad es que consigue las metas más altas que él quería. Hace muchísimo, aunque toca todos los géneros, hace muchísimo trabajo de la antigua Biblia, hace alegoría, hace de todo, voy a ver si puedo hablar, bueno, la chica que trabaja para él se llama Hendrik Stoffel, es que la vida de Rembrandt es tremenda, y es la que le ayuda a ser estable, pero Hendrik también se muere, se muere Titus y se muere Hendrik, al final se muere en todo y se queda solo. Y he de deciros que eligen el modelo a Rubens, él quiere superar a Rubens. Él es una persona muy modesta, él hace muchísimos autorretratos durante 12, 15 años, y son maravillosos, son muy modernos, no es narcisismo, es que observan como su decrepitud, su estado de ánimo, pero él está continuamente enfrentándose a desafíos artísticos, por decirlo de alguna forma, por eso su pintura es cada vez muchísimo mejor. Y ya he dicho que aborda todos los géneros, que aunque hace géneros minores no le importa, porque él quiere, ¿cómo diría yo?, no ser un pintor especialista, especialicista, iba a decir, en algo en concreto, como se hacía, sino una persona que tiene un rodaje y se enfrenta a todos los géneros, y lo consigue, porque es simplemente un genio. Realiza piezas magistrales e innovadoras, y tiene un claro oscuro que es excepcional, y también tiene una especie de atrevimiento muy osada. Sabe hacer efectos dramáticos en cosas que son pequeñas y vulgares casi. Bueno, es un recurso de los manieristas, pero voy a decir una cosa, aunque son los manieristas los que lo inventan, realmente Rembrandt el que lo lleva a la práctica, porque una cosa es inventar y otra cosa es hacer operativo el invento. El objeto de Rembrandt como buen narrador de historia es, ¿cómo diría yo?, es hacer mejorar, o sea, porque él justo cuando tiene la crisis económica es cuando podía haber seguido haciendo retratos de la burguesía y no quiso de ninguna manera. Ese es un reto muy grande. Y entonces lo que quiere es dar, a partir de 1650, riendo su capacidad de invención. Y eso le cuesta vivir en la pobreza. Entonces, cuando ha hecho muchísimo, hace muchísimo autorretrato, cuando ha hecho retratos de la burguesía ha ganado muchísimo dinero, pero sabéis que eso le entretiene y le impide la meta, el alcanzar, el progresar dentro de su profesión. Y bueno, se niega a los retratos. Es deciros que la ronda nocturna no era una ronda nocturna, realmente es que tenía de las luces de la vela, era muy oscuro. Son unos, ¿cómo se llama esto?, espadas chines, que no me acuerdo cómo se dice, que salen de su acuartelamiento para hacer una ronda, pero es de día, salen de un acuartelamiento oscuro para ir a salir a la calle, que es de día. Y cuando se restauró, no hace mucho, se vio que realmente no era nocturna, sino diurna. Es un mezclado de género. Y ya sabéis que el buey de Sollado, de 1840, lo retrata como si fuera una crucifixión. Hace ahí un guiño, tiene una especie de, ¿cómo se dice?, de revolucionaria insolencia y atrevimiento. Y también hace, sobre todo al final de su vida, una pintura muy empastada. ¿Qué han dicho que tiene que ver con una convicción católica? Porque, mirad, los calvinistas hacen una pintura como muy, ¿cómo diría yo?, muy transparente, muy limpia, como si fuera una especie de calco, donde no notan la pincelada. Sin embargo, esa gestualidad, ese apasionamiento es más de los católicos, pero es simplemente una especulación. Esa higiene es más calvinista, es más de racionalidad. Bueno, Betzabé y el baño, he de deciros que la tradición clásica utiliza a las chicas suyas de servicio, que le hace su amante y que después está viviendo como su esposa, de la cual tiene una hija. Sale de Betzabé. Ya sabéis que Betzabé es una mujer que está casada con un soldado, que es hitita, Urias, entonces, pensando que está a reguardo de las miradas, va con su criada y se va a dar un baño. Pero resulta que David, el rey David, la ve allí y entonces le manda una carta diciendo que, no sugiriendo, sino diciendo que vaya a sus aposentos. Y lo peor del caso es que hace que maten al marido. Y entonces ella, cuando él pinta, esa actitud de ella que está ensimismada y está angustiada, desnudita, porque no sabe si va a ser apedreada, si va a ser reina, ella quiere ir a su marido, está en una especie de cruce de caminos, está en una situación angustiosa, porque es como que el rey David ya es un señor mayor y la ha impuesto y, de hecho, la deja embarazada y mata al marido para convertirla en su esposa. Está loco por ella, por esa jovencita. Y es decir una cosa, que en la tradición occidental de escuño clásico, antes de la contrarreforma, el desnudo no estaba visto como una pintura erótica, sino todo lo contrario, era el símbolo del erotismo, era como que te pintaban y te mostraba sin máscara. Y así como la pintaba Rembrandt, a Beth Sabé, como una, yo que sé, joven virtuosa y con un punto de erotismo. Y entonces además los artistas sabéis que usamos el desnudo para aprender los cánones, las proporciones. Y la afición de los venecianos desde el siglo XVI hace que influya también en los Países Bajos y no solamente toca el orden simbólico, sino a cambiar, porque es que antes se pintaban hombres, pero los hombres tienen el cuerpo más recto, mientras que si haces una Venus es más sinuosa, más redondita. Y aunque realmente Carvalho nunca utiliza, nunca pinta desnudo, realmente como que de alguna forma incita a que se pinten desnudo, porque Carvalho no quiere sublimación en el cuadro, quiere como que las cosas se muestren tal cual son, que es lo que hace ahora con la Beth Sabé. Y Rembrandt lo que hace es contrarreplicar, yo qué sé, Rembrandt lo que hace es que este desnudo va más allá, porque ella está ensimismada, porque el cuadro, ella está desnudita, pero está viendo la carta de David y está angustiada, angustiada porque se ve un abismo ante sí. Y entonces lo que era una cosa agradable, que era un baño, que era relajante, ahora se convierte en el encuentro con un viejo lujurioso y que la va a poner en una circunstancia muy difícil que va a matar a su marido. Y bueno, Rembrandt aquí ha como cruzado la intimidad, ha unido no solamente un cuerpo bonito, sino también el espíritu de alguien que se siente muy angustiado, porque la ha espiado en el baño. Y bueno, espero que os haya gustado. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!